Y desde Nueva York Carnavalito, carnavalero, vamos todos a jugar Carnavalito, carnavalero, vamos todos a bailar Así se baila en Ecuador, así se juega en Nueva York Cuando recuerdo a mi Ecuador, tengo ganas de regresar Con mi familia quiero bailar Carnavalito de mi Ecuador, así se juega en Nueva York Así se baila en Ecuador Palmas arriba, Nueva York, palmas arriba en Ecuador Carnavaleros vienen ya, prepararán el traguito Los invitados vienen ya, prepararán la chichita Ay, cuñadita, cuñada, sírvame otro traguito Hasta quedar borachito, hasta quedar botadito Año tras año ya llega, querido carnavalito Oiga, disco, se va Sírvame otro traguito Soto por el carnaval Carnavaleros vienen ya, prepararán la chichita Carnavaleros vienen ya, prepararán el traguito Sírvame otro traguito, hasta quedar borachito Sírvame otro curito, hasta quedar botadito Tradiciones de mi pueblo Siempre lo llevamos en nuestros corazones Carnavalito del amor Eche de polvito Eche de carioca Eche de agüita A todas las guambritas Carnavalito, carnavalero Vamos todos a jugar Carnavalito, carnavalero Vamos todos a bailar Así se baila en Ecuador Así se juega en Nueva York Cuando recuerdo a mi Ecuador Tengo ganas de regresar Con mi familia quiero bailar Carnavalito de mi Ecuador Así se juega en Nueva York Así se baila en Ecuador Palmas arriba, Nueva York Palmas arriba en Ecuador Carnavaleros vienen ya, prepararán el traguito Los invitados vienen ya, prepararán la chichita Ay, cuñadita, cuñada, sírvame otro traguito Hasta quedar borachito, hasta quedar botadito Año tras año ya llega, qué lindo carnavalito Y dónde están esos carnavaleros Los más duros de chiña Goza, goza Carnavaleros vienen ya, prepararán la chichita Carnavaleros vienen ya, prepararán el traguito Sírvame otro traguito, hasta quedar borachito Sírvame otro jurito, hasta quedar botadito Así se juega, así se baila Y que viva el carnaval